Te paso a comentar respecto a esta jornada de capacitación abierta para médicos veterinarios que tiene como objetivo tratar de poner sobre la mesa de discusión cuáles son las herramientas que como médicos veterinarios tenemos a la hora de sufrir algún tipo de ataque en redes sociales o un ataque informático que lamentablemente y más en este contexto social y de pandemia se están dando con mayor frecuencia y vimos que por una cuestión de desinformación de nuestros matriculados por ahí no tomamos los caminos correctos ante este tipo de situaciones de scratch puntualmente. Entonces eso hace que al no poner un límite esas instancias de agresividad vayan siendo cada vez peores, o vayan superándose y es eso lo que nosotros queremos tratar de contrarrestar mediante la capacitación y la información a los médicos veterinarios en primera instancia matriculados en la provincia de Córdoba y hacerlo extensivo a los matriculados de otra provincia para justamente tener estas herramientas. Matías es un especialista en delitos informáticos, es un colega que viene trabajando con nosotros hace un par de años ya, al que lo consultamos puntualmente por algunas situaciones. La idea es que participen todos los médicos veterinarios y estudiantes del último año o personas próximas a trabajar en lo que es la medicina veterinaria. La fecha es el 25 de noviembre a las 20 y 30 horas, se pueden inscribir a través de la página del colegio de veterinarios o siguiendo nuestras redes sociales, también está ahí el link de inscripción. ¿Podemos adelantarle por este medio a los profesionales que asistan si este tema tiene solución? Sí, sí tiene solución, sí tiene solución. El primer paso de la solución es estar informado de cuáles son nuestras herramientas y con lo que contamos para justamente iniciar el camino de la solución.